En Zacatecas, la condena por maltrato animal va desde los seis meses a los dos años de prisión. En caso de haber ocasionado la muerte al animal sin razón justificable, ésta pudiera aumentarse a tres años. Así lo dio a conocer Salvador Esaú Constantino Ruiz, titular de la Procuraduría de Protección Ambiental. Hay que decirle a la ciudadanía que estos temas de maltrato animal, la anterior legislatura de aquí del Estado de Zacatecas, estableció una modificación al Código Penal del Estado de Zacatecas, en el que indica que puede ser sujeto a una sanción corporal de seis meses a dos años de prisión, las personas que infringan algún maltrato animal, valga la expresión a los animales, o inclusive de un año hasta tres años cuando les causan la muerte. Esta es una reforma que hizo la legislatura, que está en el Código Penal del Estado de Zacatecas y que está vigente y es obligatorio el respeto para todos y cada uno de los habitantes del Estado. Constantino Ruiz hizo un llamado a la población a denunciar cualquier acto de maltrato animal. Aseguró que las denuncias por este delito son completamente anónimas. Y que nos tengan la confianza y sobre todo pedirle a la ciudadanía que si ellos tienen algún indicio, alguna identificación, no lo hagan saber de una manera formal. La ley establece que puede ser a través de denuncias anónimas.